Amigos de campeones, quiero comentarles algo que quedó del Gran Premio de Gran Bretaña. Fue una carrera que tuvo el mismo resultado final en cuanto al ganador que casi todas, la mayoría de este año, ganó Max Bartappen con este Red Bull que parece imbatible, pero fue una carrera diferente. Ustedes saben que Silverton siempre plantea cosas distintas, es un circuito donde ocurren cosas inesperadas, es uno de las grandes catedrales que tiene la Fórmula 1, y aquí apareció de la nada, con algunas cuantas mejoras que llevó a este circuito, el equipo McLaren, que había desilusionado durante toda la primera parte del año, sin embargo, metió en la prueba de clasificación segundo y tercero a los dos chicos muy jóvenes que tiene, Lando Norris y Oscar Piastri. Ellos le dieron buena batalla, sobre todo Norris en el final o en el principio de la carrera, en el final de la primera parte de la competencia, a Max Bartappen le ganó el pique, llegó primero a la primera curva, después dominó durante 4 o 5 vueltas hasta que Max volvió a retomar el liderazgo. Sin embargo, no se pudo alejar demasiado de McLaren, no se alejó de Norris y tampoco perdió terreno Oscar Piastri. Ellos estaban delante de Ferrari, de Aston Martin y también de Mercedes. Mercedes venía un poquito más atrás con Russell y Hamilton, que había alargado séptimo, había caído el noveno lugar en los primeros pasajes de la carrera. Después Hamilton se fue recuperando, por otra parte Checo Pérez también vino desde atrás, había alargado decimoquinto, logró terminar en el sexto lugar ganando nueve puestos, y adelante Max Bartappen empezó a estirar levemente las diferencias que nunca fueron tan grandes, hasta que llegó un problema con el auto de Kevin Magnussen, tuvo un problema en la unidad de potencia, hubo un incendio, salió el auto de seguridad y ese auto de seguridad perjudicó involuntariamente a Ferrari, que ya había parado con sus autos. Le permitió a todos los demás ganar bastante terreno, tardar mucho menos en cambiar las gomas, la carrera se dio vuelta, pero no adelante, donde siguieron otra vez Fertappen, Norris, pero ahora sí, Hamilton fue otro beneficiado con ese auto de seguridad y perdió una posición Oscar Piastri. Igual lo de Piastri fue excepcional, el compañero Lando Norris fue elegido piloto del día de la carrera, porque hizo un trabajo realmente increíble, peleando mano a mano, primero con Fertappen y después con Lewis Hamilton. A Hamilton le ganó cuando Hamilton tenía mejores gomas, las blandas para el final de la carrera, y con las gomas duras lo aguantó como pudo Lando Norris y terminó en el segundo lugar. Una muy buena carrera, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera se habían estabilizado mucho las posiciones. El Sexty Car revolvió todo, cuando volvieron se armó una carrera muy interesante, en la que no solo perdió Ferrari, por lo que les decía antes, sino que también perdió Fernando Alonso, perdieron pilotos que estaban mejor posicionados, pero que ya habían hecho su parada, y los demás aprovecharon para dar un salto hacia adelante. Una buena presentación de la Fórmula 1, algunas cosas que van a quedar para, seguramente, para tratar de mejorar, por ejemplo, en el caso de Checo Pérez, que por quinta carrera consecutiva no pudo llegar a la Quali 3. Algo para pensar, a ver de quién es la culpa, si el piloto o el equipo, o tal vez de ambos, porque entre ambos toman resoluciones que no han sido del todo buenas hasta ahora en las últimas cinco carreras. Verstappen está como líder, lleva 99 puntos de ventaja en el campeonato, y en cuanto a los constructores, Red Bull ya le lleva al segundo, más del doble de los puntos que consiguió. Una verdadera paliza del equipo austríaco, más allá de que esta carrera estuvo mejor, más pareja que las anteriores. El informe de Fernando Torrenlo para Campeones Radio y Campeones Web.